En Tuanko te enseñamos cómo sustituir una tapa de inodoro. Solo necesitarás una llave Allen que suele venir incluida con la tapa. Si vas a sustituir la tapa antigua del inodoro por una nueva, solo tienes que soltar las palomillas que llevan su parte inferior. La tapa queda liberada y ya se puede extraer. Las tapas actuales suelen llevar un sistema de fijación distinto. Te vamos a explicar aquí cómo se instalan. La tapa se fija en los agujeros que el inodoro tiene para este fin, con dos soportes con tacos que se sujetan después con tornillos prisioneros. Comenzamos por introducir los tacos en su lugar y giramos sus cabezas con la llave Allen para bloquearlos. Los anclajes de la tapa guardan mano y por eso traen una letra identificativa. Pueden desplazarse ligeramente hacia los lados para facilitar mejor el ajuste. Sitúa los anclajes mirando hacia abajo y colócalos sobre los soportes, introduciéndolos hasta el fondo. Cierra la tapa y con la llave Allen aprieta los tornillos prisioneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!